Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludos este lunes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Un país no se construye en seis años, pero seis años permiten una importante contribución a su desarrollo, dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del libramiento norponiente. En su intervención, el mandatario confirmó que el nuevo libramiento llevará el nombre de Vicente Arrangelo Sano, como lo solicitó en su intervención el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Peña Nieto destacó la importancia de la obra y señaló que San Luis Potosí aún tiene importantes obras carreteras que se espera estén concluidas en diciembre de 2015, entre las que mencionó la ampliación de cuatro o ocho carriles en el periférico. El diputado Juan José Jober Navarro informó que en los próximos días se dará a conocer la fecha en que deberá publicarse el reglamento de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y municipios de San Luis Potosí. Expuso que para este fin se realizaron cinco foros en los cuales participaron diversas asociaciones civiles, así como dependencias del Poder Legislativo, en las cuales se hicieron diversas propuestas para coadyuvar en el cumplimiento de lo que ya establece la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El exgobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga, afirmó que en 2015 San Luis Potosí se pintará de azul nuevamente. Confirmó que apoya al diputado federal del PAN, Javier Azuara Zúñiga, para que obtenga la candidatura a gobernador para el año 2015. Marcelo de los Santos se pronunció a favor de la encuesta que realiza el CEN del PAN a los potosinos para definir quiénes son los dos aspirantes que se encuentran mejor posicionados para que posteriormente la militancia panista elija a quién será su candidato porque se trata de un proceso equitativo, aseguró. Esta y toda la información que surge a partir de este momento la encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Gracias!